Buenos días y bienvenidos al nuevo vlog ¿Cómo estáis? No sé si será por la mañana que me veis, por la noche, por la tarde Pero bueno, espero que estéis muy bien Nosotros ahora ya estamos arregladitos Ya me he maquillado, ya me he luchado Ya me he puesto esta camiseta, mira que chula Esta camiseta me la ha regalado mi hermana Porque no la utiliza y entonces me la ha dado para mí Y me da muy bien porque es estrecha de abajo O sea, no sé si podéis ver Pero Se estrecha hacia adentro, entonces me coge la barriguita Y me va súper, súper bien Así que estoy muy contenta con que me la haya dado Porque desde luego son de mis favoritas Porque es muy cómoda Y ya de paso os he enseñado la barriguita La semana 34 Mira eso familia, 34 semanas Mira, os voy a poner aquí Para que veáis la barriguita A ver Mirad Ahora es por la mañana Entonces ya sí que se ve mucho más claro ¿Qué os parece? Mirad, Dylan Hola Sí, me ha pelado Si lo veis feo es su culpa ¡Qué malo, qué feo! No, pero lo veo muy guapo Mira la barriguita Bueno, me la voy a poner así Para que lo veáis sin camiseta Mirad ¿Cómo la veis la tripita? Hace de circunferencia Bueno, no sé si se dice así creo que sí Pero bueno, hace de punta a punta ¿Vale? Dando la vuelta con la cinta métrica Dando la vuelta con la cinta métrica Hace 100 centímetros O sea, un metro Y me parece que ya está bastante A ver, tampoco no es muy grande Yo me la noto pequeña la verdad La barriguita, o sea A mí no me pesa ni me molesta ni nada De hecho esta mañana Si os digo que Yo pensaba entre mí Hostia, que estoy embarazada O sea, en plan que Como que se me iba de la cabeza ¿Sabes? No sé Cosas raras Pero Pero mirad Os voy a enseñar Para que veáis Jope, 34 semanas ¿Eh, familia? 34 semanitas ya Con Baby Dylan Ay Mirad Es que me tiene enamorada Mi niña precioso Tengo unas ganas ya de tenerlo Pero claro Quiero esperar a que yo no sea prematuro Pero los altos nos quedan 3 semanas Para que yo no sea prematuro Claro Cha-chan Para ser, si lo veis Todo se me va hacia delante Todo Y el ombligo es en punto Pero si se me va Todo para delante Todo para delante Dicen que si es niño Es en punta, ¿no? Y si es niña Es redonda A ver, que yo no creo mucho Con ese dicho Pero bueno Conmigo sí que es así Porque es niño Y va bien en punta Ya tenemos que ir a entregar Cuatro papeles Y cuatro cosas Tenemos que ir al banco también Hacer cuatro cosillas Y nada Y luego tenemos que comprar Un par de cositas Antes de volver para casa Estamos en Bricomart Que hemos venido a mirar Los cerrojos Y eso Para las pesianas Que no sabemos cuál poner Estamos mirando A ver A mí que me gusta El tipo menor fin Ve lo que yo te digo Para engancharla Sería una así Sí, claro Una así Para engancharla Para engancharla Para engancharla A presión Y que no se Con el viento No se Vaya pegando tumbas Este me gusta Pero es que son pestillos A mí no tenía Con los cerros pestillos Ya, es que no sé Eso con el Eso es lo suyo Los cerros son estos Mira, está este también Es que encima son un tiquismiquis Jolín Y no me gusta ninguno ¿Por qué no te gusta el color? Es que son muy feos No sé Sí, mira este Este es muy pequeño ¿Cómo vas a poner eso? Es muy grande Hombre El suyo sería así Mira, el suyo sería así 10 euros es carísimo Imagínate Van un montón Van ¿Es una locura? ¿Hay más para esto? Sí Así Van 660 euros A veces cerraduras De persianas Muy caro Es que esto Este Blanco Blanco Este así blanco Uy, se se enfoca O plateado A ver A ver, Joaquín Que hace pruebas Es muy grande Sí No sé No sé No sé No sé Y este También está en blanco En blanco Disimularía un poco más Porque como son blancas las persianas Estamos a sesión de maderas de listones Porque Cuando lleguemos a Menorca De el armario que tenemos en nuestro dormitorio Queremos ponerle unas molduras de madera Pintarlo en blanco Vale, ya os enseñaremos Que lo queremos restaurar Y estamos mirando para hacer lo que tenemos en el pasillo De las molduras Así súper chido Y entonces Estamos aquí Estamos dudando De si coger este Que sé que tenemos en el pasillo ¿No? Creo que es un poco ancho este ¿Tú crees? No Tampoco no No es tan tan ancho Es de 3 No sé ¿Por qué escoge si no? Este Este No sea muy simple Vamos a mirar por Pinterest Y así nos inspiramos ¿O no? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Vamos a las puertas Y le ponemos una puerta a esto Así estás una idea ¿Sabes? Vale Pero hay dos puertas Dos cuadrados ¿No? Dos cuadrados Dos Claro Exacto Estamos en la sección de las puertas Y es que Hemos visto esta de aquí Y nos ha enamorado Nos gusta mucho Estas puertas serían para los dormitorios Los baños Y eso Y me parece muy bonita Esta lo único que se tiene que pintar O sea es maciza Y eso es lo que me gusta Que es maciza Y está súper bien de precio Porque las que nosotros queremos comprar En Leroy No son macizas Y valen más Vale que están pintadas Están lacadas Pero Es que está físicamente Me encanta Es blanca Pintada de color blanco Tiene que quedar Súper chula Me gusta mucho Viene bien cepillada ¿No? Ya Sí Jolín Pues está muy bien Karen ¿Qué opinas tú? Esta o las de Leroy ¿Vosotros qué opináis? Dejad los comentarios Imaginaos Esta blanca Si encuentro alguna similar Os pondré alguna fotito por aquí Os voy a poner esta Pinta de color blanco aquí Y la de Leroy Que sería la otra opción Que esa no es maciza como esta Pero viene la cada A ver cuál os gusta más de las dos Pero ojo No es maciza ¿He acordado? Sí La de Leroy Merlin No es maciza Esta sí La de Leroy vale 100 ¿130 o algo así? 130 o algo así Sí o algo así Y estas son 160 Pero bueno Por el precio no me de esto Porque 20 euros más 20 euros menos Porque hasta aquí suma la pintura también Pero bueno Que yo físicamente ¿Cuál os gusta más? Dejadme en los comentarios por fin A o B La de Leroy la encuentro un poco Como que está muy vista ¿Sabes? Sí, eso sí Sí Claro Eso es verdad Esta es más diferente Sí A mí me gusta Es muy chula No sé Pintada de blanco Tiene que quedar muy bonita Y así ya me gusta La gente pinta de blanco Y ahora estamos decidiendo Las molduras para el armario Aquí tenemos una puerta lisa Y hacemos pruebas Nosotros y las pruebas Esta sería la moldura fina ¿No? Sí Y ya queda grueso Puesto la puerta La otra ¿Dónde está? ¿Dónde la he puesto yo? Aquí Que no sé dónde ponga las cosas Toma la otra Y ya es lo mismo A ver Decía que es muy exagerado Con esta No sé Lo pensamos A ver Nosotros y hacer pruebas Por todo Bueno Hemos venido a comer A un restaurante Y estamos aquí Y mira Joaquín ¿Qué se ha pedido? ¿Qué pintaza que tiene esta? A ver ¿Qué es esto? Karin Un pepito coyunda Un pepito de lomo Qué buena pinta Yami yami Con patatas de luxe ¿Van a pintar? Que es para mí Ni lo miren Salsa brava Y para mí Una ensaladita De pollo Con manzana Mostaza y miel Que hace una pinta también Toda la hora de probarla Y nada Vamos ya a comer ¿No Karin? Aquí estamos con mi suegra Bueno Estamos en la cafetería Con esta prima Y para ahí Estamos aquí También Y estamos aquí Estamos a la terracita ¿Qué pasa? Hola, hermana de Paul Ah, sí Que es la hermana de Paul 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 Marina Pues Marina Pues Marina Te mandamos un beso Estamos aquí Y estamos aquí Y mirad que bonita La zona de playa Es precioso Mirad que bonito La playa Está super buena Con un azul que tiene Que es bonito Acabo de comer Un helado de venta Que está más bueno Me ha encantado Bueno familia A ver Voy a responder Voy a responder Una pregunta Que me habéis hecho Muchas de vosotras Y... Me ha quitado las gafas Sí, sí Y es si vamos a grabar El parto o no Karen ¿Qué? Yo no sé ¿Qué opinas? No sé si voy a estar yo Para grabar A ver Si os digo la verdad Yo creo que voy a entrar con la venta en los ojos Joaquín tiene miedo del parto Joaquín lo que pasa es que le da mucha cosa la sangre Pero los partos que hemos estado nosotros De animales Siempre he sido yo la que el olor me ha hecho estar sentada y no me duerme Pero la última vez que tuvimos que dormir, no sé qué perro fue Que tuvimos que... Que había mucha sangre Había mucho olor a sangre Era yo Era yo la que estaba Cogiendo de la cabecita a gala Y tú tuviste que salir del veterinario De la habitación del veterinario Porque no podían Joaquín Es que... Daba mucha impresión Mucha Y mira que antes Les ayudaba hasta... Mucha Así a nacer y todo Rompías la bolsa Les limpiabas Eras tú el que lo hacía todo Y ahora Soy yo la que Soporta estas cosas, ¿no? No sé Pero bueno, el caso Joaquín Sí que vendrá al parto Yo intentaré Vale, vale Porque si no... No tengo más hijos con él Con él encima Si tengo que salir Pues entrar a tu madre Vale, no sé No, ya cada vez Joaquín Porque sabe Está claro que yo voy a respetar Si se encuentra mal No le voy a hacer quedarse en el parto Pobrecito Llega un momento que no depende de mí Yo ojalá pueda estar Pero si no depende de mí Pero si se encuentra mal Y si empieza a marear Y eso no quiero que esté Pobrecito pasándolo mal ahí, ¿no? La guay de ahí Madre que entre Que mi madre estará encantada De entrar Que ella le dice Si Joaquín no va Vengo, yo vengo yo No sé qué Súper animada Pero sí Joaquín sí que entra en el parto Y si grabaremos o no Sí Que lo vamos a grabar Pero claro Es que todo depende Yo sabes que tengo mucho miedo De tener Porque tengo unas tarjetas Culpa de la reforma Llenas Y me da miedo Ponerme en el parto En cualquier momento Y no tener espacio Para grabar Y no poder grabar Voy a comprar tarjetas Pero si sí que grabamos en el parto Intentaremos grabar Todo lo que podamos A todo Yo voy a intentar grabar Todo al máximo Habrá momentos Que por supuesto Me vais a ver sufrir mucho Como es normal ¿No? Pero bueno Intentaremos Bueno, pero tú piensas Que se va a sufrir Por una buena causa Por nuestro chiquitín Pero me refiero A que no me veréis Como ahora Me veréis Pasándolo mal Y pasándolo bien Cuando tenga días En mis brazos Entonces bueno Eso que Será bonito Y habrá momentos Que no serán tan bonitos Y momentos que serán Preciosos Y no olvidables Para nosotros Así que queremos Tener ese recuerdo Y lo queremos compartir Con vosotros Así que sí Que vamos a grabar el parto Esperemos que Todo salga bien Y Joaquín pueda grabarlo Porque mi madre Sí que la pobre No va a tener ni idea De cómo grabar Bueno, otra idea Le tendré que enseñar Si no cómo se graba Por si acaso Antes de crear clases De... Claro Antes de clases De preparación A parto Bueno, sería Casi de preparación A la cámara Así que eso Familia La intención Es agravar el parto Y compartir este momento Con vosotros Esperemos que Ese día Todo vaya bien Y Dylan Venga bien Y salga sanito Y fuerte De la barrita Y venga bien Nuestro chiquitito Nuestro chiquitito Ya estamos en casita Acabamos de llegar Ahora mismo Y voy a... Voy a hacer dos cosas Una, ponerme una chaqueta Porque tengo frío Nos arrofisca un montón ahora Pues voy a poner una chaqueta Dame un segundo Porque... Me voy a poner la chaqueta Está aquí Dame un segundito A ver Vale Y así voy a entrar Las sábadas Porque esta mañana He tenido sábadas Ayer puse un montón De lavadoras Y fuimos un segundín A Correos Y cuando volvimos Ya estaba Todas las sábadas Hola Están aquí los chiquitines Que nos acaban de ver Aquí sí Hola Tisoro Hola Tami Jackie Están aquí todos Desesperados Aquí sí Hoy Hoy Mi chiquitines Mi chiquitines Sí Y el cordón Pues voy a... Epa Sí Voy a parar las sábanas Porque... Sí Ayer se me mojaron todas Y se me ha tenido que volver a atender Ya están secas, ¿no? Jolín, qué rabia, ¿eh? Nos fuimos un momento Y cayó una de agua Parece que está hecha posta Y se me ha tenido que poner más Y tengo que poner más Aparte de estas Para lavar Toma Esta de aquí También Sí Sí Sí, con el sol que ha hecho hoy Ale Te vas cargando para arriba Margarita Venga Tami Mi niño Mira Jackie ya ladra Mi niño Ay, qué bonito señor Tami Mira Jackie Mira, mira, mira No tarda nada Tami Mira, me da pena Hay que ducharla Jackie, te tenemos que hacer un bañito Ay, Jackie Jackie Hola Jackie Hola Jackie Que está muy contenta Sí Os voy a enseñar lo que hemos comprado Porque hemos comprado un par de cosas En Ikea En Bauhaus Brick of Art Y le de Berlín Pero eso no lo enseñaré Porque sale el coche Y en Primark Y en Aldi Un poco por todo La verdad Os voy a enseñar lo que hemos comprado Hemos comprado esta tabla de madera Pequeñita Que me encanta Son de Ikea Las tres Ya hemos comprado este conjunto Y Esto me ha costado Cuatro euros Casi cinco Y esta la quiero más que nada Para poner a lo mejor Pues unos taquitos de queso Para picotear ¿Sabes? Con aquí a lo mejor Unas quelitas Yo que sé O algo así Simplemente para poner Para picotear Y luego he cogido Estas que son mucho más grandes He cogido dos ¿Veis? Y lo bueno es que hacen Formas diferentes Así Cada tabla Pues al ser madera distinta Hace Pues formas diferentes Y hemos cogido estas dos Que me han costado Siete noventa y nueve Cada una Y son súper chulas Estas he cogido Para poner Pues o bien Para servir la mesa Si vienen invitados a casa Y poner aquí Bueno Las cosas para servir Para picotear O algo así Por ejemplo Aquí la carne Y aquí a lo mejor Unas patatas Unas verduras Al vapor Algo así Más así como No sé Me gusta así Un rústrico Está chulo Y lo que estas Para cortar No las voy a utilizar Porque me da mucha pena Estropearlas Para eso tengo la otra Que tengo en Ikea Luego hemos comprado Leche en Aldi Que nunca la he probado La leche de Aldi Pero no tenían otra marca Así que he cogido Estas de aquí En Bauhaus Hemos comprado pintura blanca Que ya veis para qué es Esto es para Menorca Para hacer Reforma En nuestra habitación Y luego Más cosas ¿Qué más hemos comprado? Cari Joaquín ya mía los techos ¿A cuánto están? Cari Mirad Hemos pintado la viga Al final Hemos pintado De color Beige Porque Joaquín dice Que le gusta más así A mí la verdad Me da igual De todas maneras Me gusta Luego en Aldi Hemos comprado Esto porque está La semana americana Que todo No sé qué Estados Unidos Y he visto estas galletas Y me han hecho ganas Y las hemos cogido 23-28 23-28 5 grados de diferencia De un techo aislado Un techo no aislado 5 grados Y eso que no estamos en verano Cebollas He comprado dos Porque ya nos vamos esta semana Y he cogido un par Para tener estos días Luego en Brico Mart Pegamento de este Para cosa que os digo Que vamos a hacer Creo que ya lo he dicho Pero bueno Varios Bueno Pestillitos de estos Hemos cogido tres Que estos son provisionales Luego compramos otros Lija De estar aquí Para lijar las presianas Y luego os voy a enseñar Las compritas De Primark Que he comprado ropita Para mí Para ahora Para el embarazo Y eso Y que no tengo Nada Bueno tengo Cuatro camisetas Y así podemos tener un par más He cogido camisetas Super básicas Tengo un calor Pero no puedo más Como vengo de fuera Tengo calor ahora Saliendo de dentro No sé qué Yo me estoy liando Es lo que digo yo ya Como vengo de dentro Os voy a enseñar Eso Las compritas que he hecho en Primark Porque he cogido cosas Super básicas Para cada día O sea Cosas básicas Y muy baratas Porque luego No sé si me lo podré poner o no Ya que son tallas más grandes Lo primero es Esta camiseta de aquí No sé cómo ponerme A ver Si os pongo aquí A ver Si os pongo aquí ¿Me veis? Bueno más o menos Me veis ¿No? Desde aquí Bueno Pues lo he enseñado desde aquí Mira he cogido esta camiseta Que es básica Basiquísima De tirantes Porque tengo de manga corta Bastante cosa Pero de tirantes no tengo nada Y empiezo ya a tener calor Así que digo Mira voy a pillarme algunas Esta por ejemplo Me ha costado 2 euros Y la talla de 38 Así de color azul Simple Luego he cogido La misma en color blanco También Son 2 euros La de 38 Que es que Me va un pelín grande Me va un pelín grande Pero bueno Lo importante es Para que la barriguita Como me va a crecer Pues lo pueda llevar después Luego he cogido La misma en negro Me ha sido de todos los colores No pero he cogido la misma En color negro Y esta sí que me he cogido La 36 Para llevar ahora No sé si se veía muy bien Pero bueno Sencilla Así normalita Y luego He cogido también Esta Que esta hace aquí Y esto No sé si lo podéis ver Hace como el cuello El bordadito este Esta es un pelín más gruesa De tela Y es así larga Y esta me gusta mucho Cuando me la he probado Me ha encantado Lo que he probado La 36 Y digo Y me venía perfecta Pero he pensado Dentro de 15 días 20 Tendría mucha más barriga Y me va a quedar corta Entonces para que me la voy a comprar Así que Le he cogido una talla más La de 38 Y esta me ha costado 4 euros De Primark Todo Y por último He cogido Esta para ahora De manga corta Normal en color negro Talla 38 También Y me ha costado 3 euros Y esta súper bien Y preciosa Y he cogido cosas Baratitas Para ahora Para no hacer grandes Las prendas que tengo yo Porque es que La mayoría no me caen Porque la mayoría Me quedan cortas Me sale la barriga Me da vergüenza O sea No me gusta ir enseñando La barriga Y no Así que he preferido Gastarme eso No sé si me ha costado 13 euros Todo esto Y así por lo menos Pues ya tengo más ropita Para el veranito Y apago esta luz Porque aunque no aparezca Hay mucha luz de la casa Porque todavía es de día Pero os quería enseñar la ropa A mí Pues no encender la luz Ya os he subido El nuevo vídeo Que os lo voy a dejar Por aquí arriba Porque está súper 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 chulo Es el baby haul O sea El haul de la ropita del bebé Que os lo dejaré por aquí Por si lo queréis ir a ver Después de este vídeo Y a mí por lo menos Me ha encantado grabarlo He disfrutado muchísimo Enseñando cada prenda No sé Os lo enseño con todo el amor del mundo Y ya he puesto la lavadora Todo esto Ya tengo su ropita ahí lista Para embarcar Qué nervios Qué nervios Y qué ganas Y nada Y voy a mirar Qué hago para hacer Que me apetece ensaladita Así que yo creo que me voy a ensaladar Para hacer Ya veremos a ver Voy a liar Me preparo un gazpachito De mientras voy a ver algún vídeo en YouTube Y de mientras me vais a acompañar Vamos a cenar Y para cenar Mira el que tengo por aquí Mirar De primero que tengo Gazpachito Que me encanta Y luego De postre Fresitas Entre el postre Y el gazpacho Una mini Bueno Media pulguita De jamón serrano De jamón serrano Está congelado Y nada Vamos a cenar Y vamos a ver alguna serie Me voy a despedir el vlog aquí Porque luego si no estoy muy dormida Y no me he enterado De lo que os digo La verdad Y no soy persona Mira Joaquín Que chulo Lo que se compró el otro día Y seguro que se va a comprar otro Para jugar los dos Un mando Para jugar Con la tele Con las aplicaciones Que se baja De la tele Pues Bueno Se descarga juegos Y están súper chulos Nos está hasta El Grandefauto Que se Yo estaba muy vici De la Grandefauto De la Play Súper viciada Yo no quería que yo también Y va súper bien Ya va súper bien De verdad que sí Parece mucho la verdad Va súper guay Yo me voy a jugar con esto Ni Play Ni Play Ni Play Ni nada Yo quiero la Play La he hecho mucho menos Nosotros de April 2 Nos quedamos ahí estancados Y ya no Pero bueno familia Eso vamos a despedir aquí el vlog Vengo a la de Joaquínín Un momentín Uy que pelo es loca Esperamos que os haya gustado muchísimo este vlog Y que sigáis el día a día De esta tripita De este pequeñín que está a punto ya De esta Que o sea yo me lo imagino por aquí correteando Ay que fuerte Ya queda súper poco Qué guay 34 semanas ya ¿Sabes que sí? No Así que nada familia Eso Despedimos aquí el vlog Os dejamos nuestro Instagram por aquí Para que estéis al día Más actualizados De todo lo que pasa En nuestro día a día Y no Yo no subo fotos Pero yo tengo un móvil Que se ve muy mal Y me ha dejado vergüenza subir fotos Necesito comprar un móvil nuevo Sí Sí Después subió fotos Una al día Deberéis Ah la Que vas No tengo que ni tu nuevo compro Ni yo muchas veces Sí sí Una al día subir Cuando tenga un móvil mejor Subió una al día Yo eso lo cumplí Durante dos semanas Acordaros Que ¿Qué? A los A los 30.000 suscriptores Publicaremos un número nuestro De Whatsapp Y lo intentaremos mantenerlo Y hablaremos como fotos Todo el mundo yo así ¿Vale? ¿Vale? Así que nada familia Nos vemos muy 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 pronto En un parecido vídeo Bye Bye